La lista del caso. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Locio. Hay corón, señor alcalde. Muy bien, con el corón reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos un acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 6 de diciembre del año 2016 por ser aprobada. ¿Hay alguna observación a la misma? Si no hay observaciones, procedemos a su voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobarla, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Queda aprobada el acta de fecha 6 de diciembre del año 2016 por unanimidad de votos. Tenemos también el acta de la sesión extraordinaria de consejo de fecha 20 de diciembre del año 2016. De la misma manera, ofrezco el uso de la palabra si hubiese alguna observación a la misma. Si no hay observaciones, procedemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Ha quedado aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, se han aprobado estas dos actas que estaban pendientes. ¿Tenemos algo en el despacho, señorita secretaria general? Sí, señor alcalde. La secretaria general ha recibido tres documentos, los mismos que voy a dar lectura. El primero de ellos es una carta dirigida por el embajador Weiss de Bower, el mismo que voy a dar lectura. Estimado doctor Muñoz, me complace dirigirle la presente para agradecerle profundamente por el valioso y amable apoyo que la Municipalidad de Miraflores brindó al ciudadano holandés, señor Francisco Dreysen, gracias a la labor de su equipo de serenazgo y a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en especial el señor Javier Reto Mauriño. El señor Dreysen pudo regularizar satisfactoriamente su situación migratoria y regresar a los Países Bajos. El ciudadano holandés, Francisco, sufrió muchas demoras por el trámite judicial y migratorio, pero logró finalmente dejar el Perú el 10 de octubre pasado, gracias al apoyo de diferentes instancias, en especial de su municipalidad. En la precaria situación que se encontraba el señor Dreysen, el serenazgo de Miraflores lo asistió, brindándole, entre otros, almuerzos en el comedor municipal y lo apoyó con los trámites que requería hacer, los cuales se dificultaban aún más por su desconocimiento del idioma español. Gracias a la excelente atención de su equipo, el señor Dreysen pudo regresar a Holanda para empezar una nueva vida. Hago oportuna la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima personal. Atentamente, Bief de Bauer, embajador de Holanda. La otra documentación es que hemos recibido el informe legal 226-2016 de la Gerencia de Asesoría Jurídica en relación al pedido presentado por regidores sobre suspensión de cargo de funcionarios. Este informe, señor alcalde, voy a dar lectura a la parte de la conclusión, que dice lo siguiente. Estando al expuesto, en opinión de esta Gerencia de Asesoría Jurídica, las sanciones por faltas disciplinarias, como es el caso de la suspensión temporal, sólo corresponden ser impuestas en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario, seguido de conformidad con las reglas previstas en la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil y sus normas complementarias. La otra documentación es en relación a los informes recibidos por la Gerencia de Administración Tributaria, los informes número 378-2016, 416-2016 y el 447-2016, a través de los cuales la Gerencia de Administración Tributaria informa sobre los resultados de gestión del 30 de septiembre al 30 de noviembre del presente año. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún informe? Sí. Perdón, antes del informe, quiero saber si hay algún pedido por escrito. Ningún pedido, señor alcalde. Ningún pedido por escrito. Entonces, vamos a darle el uso de la palabra a la regidora Daniela Lozano, para que haga el informe del caso. Muy buenos días, señor alcalde, muy buenos días con todos. Quisiera entregar este reconocimiento otorgado por los bomberos en su aniversario de este año, aniversario al cual pude acudir en representación de usted, señor alcalde. Asimismo, decir que este reconocimiento es una expresión de lo contentos y satisfechos que se encuentra por el apoyo que venimos brindándoles como Municipalidad de Miraflores. Gracias. Muy bien, ¿algún otro informe? Señor Sousa, tiene el uso de la palabra. Sí, buenas. Yo quería simplemente expresarme a lo que acaba de leer la secretaria respecto a la consulta que se hizo a la gerencia legal. Nuestro pedido de la suspensión temporal de tanto el gerente general como de la gerenta de autorización y control, no es un pedido que tiene que ver algo con la legalidad, es un pedido sobre responsabilidad. Nosotros creemos que el gerente general, que es el encargado de supervisar las funciones de todos los funcionarios de la municipalidad, tiene responsabilidad en este hecho. Y por lo tanto, habíamos pedido que se les suspenda temporalmente hasta que se realicen las investigaciones. Y la señora gerenta de autorización y control, la señora Corbacho, quien es la gerenta, quien cumple la función, que cuenta con las siguientes unidades orgánicas, la subgerencia de defensa civil, que estaba a cargo del señor Guillén, a quien ha sido despedido, dependía directamente de ella. Por eso es que creemos que acá donde ha habido cuatro víctimas y cuatro familias enlutadas, creemos que hay más de un responsable. Por eso fue nuestro pedido. Quería aclarar eso. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro informe en mesa? Si hay algún otro regidor que hace uso de la palabra. Este es el momento. Si no, cerramos esta estación. Ha quedado cerrada la estación y vamos a lo que es orden del día. Orden del día. Proyecto de ordenancia que aprueba el Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016-2026. Al debate, tiene el uso de la palabra la señora regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Con referencia al Plan Urbano, al Plan de Desarrollo Urbano de Miraflores, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en cumplimiento de los objetivos trazados concordantes con el Plan de Desarrollo Local concertado 2017-2026 y en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible de conformidad a la norma 1862 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha impulsado la elaboración del Plan Urbano Distrital Miraflores con una visión al 2026. El proceso de elaboración del Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016-2026 se ajustó a lo establecido en la ordenanza 1862 de Lima Metropolitana que regula el proceso de planificación de desarrollo territorial urbano del área metropolitana, cumpliendo con los requerimientos que se ha señalado en la citada ordenanza. El proceso participativo que se llevó a cabo fue a través de talleres y mesas de trabajo, habiendo realizado un total de 10 talleres con la participación de los vecinos, entidades públicas y privadas, funcionarios y técnicos de la Municipalidad Distrital de Miraflores, así como los regidores y el alcalde de esta comuna. Las mesas de trabajo se desarrollaron con la participación de los consultores y las áreas involucradas en el desarrollo urbano del distrito. Asimismo, se realizó reuniones de coordinación con el Instituto Metropolitano de Planificación en el proceso de elaboración y propuesta del Plan Urbano de Desarrollo de 2016-2026. Este Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016-2026 constituye un instrumento de gestión local y que a través del reconocimiento y determinación de las tendencias, desequilibrios y potencialidades del Distrito de Miraflores, a partir del diagnóstico urbano, permitirá planificar de manera ordenada el desarrollo urbano del distrito en concordancia con el manejo de las políticas del área metropolitana de Lima, así como de los conceptos de sostenibilidad, competitividad, inclusión, gestión moderna, transporte e integración. Es en ese sentido que traemos esta ordenanza para su aprobación, para luego ser remitido a la Municipalidad Metropolitana de Lima para su ratificación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, regidora, por la explicación realizada. Veo que esto también viene con un dictamen con la firma de seis de los miembros del Consejo. No sé si hay alguna otra intervención. Señor Dalbertis, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Sí, han habido varias reuniones informativas para presentar este proyecto, este plan urbanístico en la que, repito, han sido reuniones informativas. Es el caso que ahora se presenta al Consejo para aprobar ese plan. Pero hemos tenido una reunión, una sesión de regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano y en la que también hemos sido informados. Pero jamás hemos tenido la oportunidad de poder discutir ni siquiera el primer punto. Y es porque se presenta este proyecto, este plan urbano, y debemos aprobarlo como venga porque es necesario enviarlo a Lima según tengo entendido. Para mí es una falta de respeto que los regidores tengamos que aprobar algo en la que no estamos de acuerdo en muchísimos puntos. Inclusive, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano manifestó que tampoco estaba de acuerdo en lo que era el área normativa. Y lo mencionó porque el área normativa pasa de 400 metros a 800 metros. Lo manifestó en la sesión que ella no estaba de acuerdo con eso. Pero no hemos tenido la oportunidad de discutirlo punto por punto como deberíamos haber hecho eso. Yo estoy seguro que en el trayecto se pueden modificar muchas cosas, pero también sé que una vez aprobado, está aprobado. Sin nuestro consentimiento, nuestra aprobación, nuestra discusión, nuestra deliberación que debemos tener en toda comisión. Yo planteé en esa comisión que demos por recibido el informe. Un informe en el que decía también que me encantaría vivir en ese plan, plan de desarrollo urbano, plan de ciudad a futuro. Pero mientras no tengamos vías como las que debemos tener, o que tengamos la posibilidad de que algún día, como decían en el informe de los arquitectos, esto sirve para presionar al gobierno para que hagan vías en las que sean rápidas, en las que hayan infraestructura vehicular. Yo no estoy de acuerdo en que debemos presionar al gobierno para lograr algo. Yo no pienso que debemos ser conejidos de indias aprobando algo en la que no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que las ciclovías sean simplemente pintar la pista de rojo y decir tenemos ciclovías, hemos aumentado de 5 kilómetros a 10 kilómetros. De eso para mí no se trata. Yo circulo por diferentes distritos y diferentes distritos es calamitoso cómo se han apropiado de las vías vehiculares en perjuicio de los ciclistas y en perjuicio de los choferes de los que conducimos vehículos en la que en cualquier momento podemos tener un incidente, un accidente y podemos ir de repente hasta la cárcel. Entonces, hay muchísimos puntos en los que yo no estoy de acuerdo con este plan. Yo no estoy de acuerdo en que mientras logremos que el gobierno haga infraestructura, nosotros reduzcamos las pistas, como por ejemplo mencionó la avenida Benavides, reducirla de dos carriles, de tres carriles a dos carriles. Entonces, hay muchísimas cosas y yo decía, simplemente recibamos el informe. Recibamos el informe que es posiblemente para el año, no sé, 2050 o algo por el estilo porque yo no creo que en el plan que se tiene podamos en poco tiempo lograr tener una ciudad de esas en la que se parezca a Suiza. El tiempo de intervención del regidor ha concluido. Muchas gracias. Ha terminado su intervención. Bien, ha pedido el uso de la palabra la regidora Patricia Alredo de Olavide. Gracias, señor alcalde. El plan urbano es un instrumento el cual tenemos que enviarlo a Lima para su aprobación. Yo he conversado con la gerenta de desarrollo urbano y efectivamente hay un reglamento que va acompañado, en el cual en el reglamento es que podemos hacer las variaciones que nosotros requerimos. Efectivamente, yo declaré que no estaba de acuerdo con el lote normativo, ya lo he conversado con la gerenta de desarrollo urbano y hay variaciones que se pueden dar en el reglamento. En este momento lo más importante es enviar nuestra herramienta de trabajo que es el plan urbano 2016-2026 para que sea ratificado por Lima. El reglamento posterior será estudiado ya con todos los detalles del caso. Gracias. ¿Alguna otra intervención en mesa? Ofrezco el uso de la palabra. Señor Sousa, tiene la palabra. Gracias. Yo opino igual que el señor de Albertis. Podemos estar de acuerdo, no en muchos puntos de lo que se plantea este plan urbano, pero sí tenemos todo el derecho de haber participado, y no en forma que nos informe nomás, sino poder dar nuestras ideas y nuestros puntos de vista, cosa que no ha sucedido. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Señor de Albertis, en segunda y última intervención. Sí, yo quiero remarcar, señor alcalde, considero que se debe respetar a los regidores en el sentido que nos den la oportunidad. Yo entiendo que los especialistas, y siempre he dicho yo, dejemos las cosas a los especialistas, pero si se trata de aprobar una ordenanza, denos la oportunidad a los regidores de discutirla, de poder deliberar. Muchas veces no estamos de acuerdo todos, pero por mayoría y por democracia se debe aceptar. Mi propuesta es que vuelva a la comisión, que vuelva a la comisión y que se discute en comisión lo que nos corresponde a nosotros por derecho. Yo sé que por reglamento se puede hacer mil modificaciones, pero de eso no se trata, señor alcalde. Gracias. Bien, ofrezco la palabra a algún otro miembro del consejo que quiera hacer uso de la misma. Si no hay más intervenciones, procederíamos a cerrar las mismas. Sin perjuicio de ello, yo quiero mencionar algo que sí creo que es importante, porque se han dicho cosas que pueden ser tomadas de una manera inadecuada. Acabo de escuchar al señor Alberti que dice que hay que respetar a los regidores. Yo creo que aquí no hay nadie que no tenga respeto, todo lo contrario. Y la mejor forma de demostrar de que hay respeto es precisamente abrir el diálogo, haber escuchado sus intervenciones hasta en dos momentos y haber escuchado lo que usted menciona. Hoy es 22 de diciembre del año 2016 y ha dicho usted en su discurso algunas cosas que difieren sustancialmente de lo que ha firmado el día 15 de diciembre de este año. Entonces, yo la verdad que no comprendo muy bien eso, porque en el dictamen que tengo acá a la vista, usted está recomendando la aprobación del plan de desarrollo urbano. Y en ninguna parte del dictamen, y lo he revisado todo mientras que usted hablaba, había una situación donde se decía que había una falta de respeto, que solamente era un tema meramente informativo y no había tenido la oportunidad de discutir las cosas. Yo creo que es importante poder discutir las cosas. Creo que es importante poder plantear inclusive las diferencias. Ese es un derecho que todos tenemos, de poder plantear nuestras diferencias y de poder enriquecer en el diálogo el producto que se está trabajando. Pero lo que me gustaría siempre, y eso es algo que les pido yo a los regidores y a las regidoras, es que guardemos la coherencia del caso. Sinceramente, aquí no hay una falta de respeto, se escuchan las opiniones, uno puede estar de acuerdo o no, es parte de la democracia, como usted bien lo ha señalado. Creo que lo que sí nos corresponde es poder escuchar y poder respetar lo que se menciona y lo que se dice, lo que se ha hecho precisamente en esta sesión. Bien, está cerrada ya la discusión. Le voy a dar por equidad, porque a pesar de que ya se venció su plazo para hablar, usted ha pedido la palabra, se la voy a dar, pero sea breve, por favor, señor Albertes. En área del espíritu navideño, señor alcalde. Que debe existir siempre, no solamente en Navidad. Y porque ha sido mencionado, ¿no? Ha sido mencionado en su intervención. No dejará mentir, no sé si por acá en la sala está la señorita Yoconda. Pero sí, efectivamente, firmé ese documento porque lo requería Secretaría General. Pero le dije a la señorita Yoconda que lo firmaba sin los argumentos que yo había expuesto en la comisión. que no estaba motivada mi intervención. Y no me dejará mentir si está presente acá y si está que me desmienta, que no estaba motivada mi intervención. Que no simplemente se debía a poner simplemente con el voto en contra del ingeniero Albertes, no. Sino que tenía que motivarse lo que yo había expresado. Gracias. Muy bien. Vamos a proceder a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto. Si no, se expresaron en la señal de conformidad. Se ha aprobado por mayoría de votos. Hay dos manos no levantadas. ¿Cuál es el voto del señor Albertes y cuál es el voto del señor Sousa? El mío en contra, señor alcalde, porque lo que yo he sugerido es que vuelva a comisión. Correcto. En contra y difiere de su dictamen, que quede constancia, que difiere del dictamen que usted mismo firmó. Señor Sousa. Igualmente, igualmente. Igualmente en contra porque está de acuerdo con el señor Albertes. Muy bien. Se ha aprobado entonces por mayoría con dos votos en contra. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebe el otorgamiento de una subvención económica mensual durante el año 2017 a favor del menor Tiago Alfonso Orellano Hurtado hasta por el monto de 7.435 soles con cargo a rendirse cuenta previa documentada por los gastos efectuados que demanda su recuperación y rehabilitación física precisándose que constituye una subvención excepcional en atención a su naturaleza estrictamente humanitaria debiendo precisar que para el otorgamiento de la subvención económica aprobada se suscribirá un acta de compromiso con el señor Diego Alfonso Orellano Montoya en representación de su menor hijo a quien se le otorga la subvención indicada de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Señor Albertes, ¿tiene el uso de la palabra? Gracias. Para ser consecuente con mis votos anteriores mi voto va a ser en contra porque siempre he pensado que esto debió solucionarse mediante un acuerdo extrajudicial y sigo pensando lo mismo. Muchas gracias, señor Alfonso Orellano. Muy bien. Al debate, perdón, señor Sosa, ¿tiene usted el uso de la palabra? Mi voto también, especialmente el señor Alberti, siendo consecuente con mis votos anteriores de hace dos años creo que estamos viendo esto, va a ser en contra. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra intervención en mesa? Sí. Regidora Patricia del Río. Gracias, señor Alcalde. Me parece que mientras que terminen los procesos judiciales, creo que este niño necesita el apoyo de la municipalidad y es por eso que todos nosotros debemos apoyar esta donación para su mantenimiento y mejor en su salud. Y nosotros sí lo vamos a aprobar. Me da mucha pena que ustedes no lo quieran aprobar. Gracias. Muy bien. Señor Alberti, ¿tiene usted el uso de la palabra? En segunda y última intervención. Gracias. Adelante, por favor. No, solamente para manifestar que no estoy en contra de la ayuda humanitaria. No estoy, al contrario. Al contrario, debemos apoyar y debemos apoyar en todo lo que se pueda en favor del niño y de la familia, que debe estar sufriendo muchísimo. No estoy en contra de eso. Estoy en contra del procedimiento. Gracias. Muy bien. No hay más intervenciones en mesa. Si no las hay, procederemos ahora sí al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sirvanse especial nacional de conformidad. Se aprueba por mayoría con... Ha aprobado a favor, ¿verdad? Votó a favor, mayoría solamente con el voto en contra del señor Sous. Muchas gracias por cambiar de opinión, regidor. Rectifico mi voto, señor alcalde. ¿Cómo? ¿No acaba de votar a favor? Una equivocación. Ah, bueno. Le pido que esté más atento en todo caso. Bien, vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que deja sin efecto el acuerdo del Consejo número 043-2015 de fecha 14 de mayo de ese año que aprobó, que aprobó otorgar en donación una unidad vehicular dada de baja, cuyo valor asciende a 9.738,98 soles, descrita en la resolución de la Gerencia de Administración y Finanzas número 250-2014, a favor de la Municipalidad Distrital de Ingenio, provincia de Nazca, departamento de Ica. Asimismo, se deja sin efecto el artículo segundo del acuerdo del Consejo número 045-2015 de fecha 28 de mayo de ese mismo año, con el cual se aprobó otorgar en donación la motocicleta de placa de rodaje número NG 32042, dada de baja según resolución de Gerencia de Administración y Finanzas número 137-2014, a favor de la Municipalidad Distrital de Ingenio, provincia de Nazca, departamento de Ica, otorgándose en donación los bienes antes descritos a la Asociación Emaús Nuevo Progreso Villa María, conforme a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Ofrezco el uso de la palabra. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el proyecto que se está discutiendo, si van a expresar la nacional de conformidad, queda aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo a través del cual se acepta la donación ofrecida por diversas personas naturales y jurídicas, consistentes en 6.255 libros para la Biblioteca Ricardo Palma, con un valor total de 227.632,30 soles, así como 6 libros para la Biblioteca Santa Cruz, con un valor total de 148 soles, a efecto de formalizar la misma y conforme con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate, procedemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si van a expresar la nacional de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que acepta la donación de tres ejemplares caninos que serán asignados a la Brigada Canina de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, valorizados en 2.710,40 soles, 600 soles y 3.000 soles, cuyas características se describen en la documentación sustentatoria adjunta, que como anexo forma parte del presente dispositivo y conforme a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. Si no hay nadie que quiera hacer uso de la misma, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si van a expresarlo en la nacional de conformidad, ha quedado aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, se van a expresarlo en la nacional de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. De igual manera que lo expresamos en la sesión del Consejo de Coordinación Local, aprovechamos para darles un abrazo cariñoso a todos los miembros del Consejo y a las personas que nos siguen a través de Miratv y quienes están presentes en la sala esta mañana por las fiestas navideñas y un deseo de un venturoso 2017, un año de mucho éxito y de muchas cosas buenas. Muchas gracias por su presencia y se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.